Vamos a apoyar a Chuy Por Chihuahua y por su estado Las próximas elecciones Juega para diputado Vamos a apoyar a Chuy Por Chihuahua y por su estado Próximo 7 de junio Candidato a diputado Porque él sí piensa en grande Por Chihuahua y por su gente Se acercan las elecciones Tengan a Chuy muy presente Porque él sí piensa en grande Por Chihuahua y por su gente Se acercan las elecciones Tengan a Chuy muy presente Es un gallo muy jugado Eso hay que reconocerlo Por eso fue diputado A Chuy Villarreal queremos Es un gallo espoliado Eso está reconocido Por eso Chihu Villarreal será nuestro elegido Es por 11 distrito Chuy se la va a rifar Villarreal para diputado Todos vamos a ganar Es por 11 distrito A Chuy vamos a apoyar Con Chuy para diputado Todos vamos a triunfar Y vamos a apoyar a nuestro candidato Panista para diputado Chuy Villarreal Chuy Villarreal si conviene No la pienses más paisano Por eso el 5 de junio Dale tu voto paisano Chuy Villarreal si conviene Ya no lo dudes mi hermano Chuy Villarreal si conviene Para nuestro diputado Porque él si piensa en grande Por Chihuahua y por su gente Se acercan las elecciones Tengan a Chuy muy presente Porque él si piensa en grande Por Chihuahua y por su gente Se acercan las elecciones Tengan a Chuy muy presente Es un gallo muy jugado Eso hay que reconocerlo Por eso pa' diputado A Chuy Villarreal queremos Es un gallo espoliado Eso está reconocido Por eso Chuy Villarreal Será nuestro elegido Que lo compare Jejeje Chuy Villarreal Chuy Villarreal Chuy Villarreal Chuy Villarreal